Muy buenas, ¿qué tal estáis gandules? Aquí estamos, estamos en el Top Battlefield, episodio número 21 Ya sabéis que en la descripción tenéis el canal de los participantes y también que este top está hecho en colaboración con los foros oficiales de Battlefield Y por cierto, decidos chavales, que cualquier Battlefield es bienvenido, ya sea Battlefield Hardline, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield Bad Company 2 El que tengáis, no dudéis en enviarme todo vuestro script vía correo electrónico Y también comentaros que vamos a hacer un Top Snipers en el canal de todos los Battlefields Igualmente, ya sabéis, todos los Battlefields son bienvenidos, tanto para este top como para el Top Battlefield de Snipers Todo depende de vosotros, depende de si vosotros me enviáis muchísimos clips, pues podremos mantener las dos series a la vez Si no de lo contrario, pues nada, reagrupamos todos los clips otra vez y volvemos a hacer el Top Battlefield con los clips de Snipers Mezclados con los clips, pues normales, de Battlefield de toda la vida Dicho todo esto chavales, empezamos con el Top Y empezamos el Top con Cheve que va a matar al primer insensato con su Hell Rigger Estamos en el modo asalto en el bando de los atacantes en el mapa sombra del gigante Mapa gratuito, por cierto, como gratuito el plomo que acaba de comer al segundo enemigo Avanza unos metros para matar al tercero Seguido del cuarto enemigo que era un puro nervio Atención ahora porque se va a encontrar con una oferta de alfombras británicas K1, secundaria 1911 para matar al segundo También seguido de la tercera alfombra con la compra de tres alfombras Ya sabéis, la cuarta te sale gratis He dicho que la cuarta alfombra te sale gratis Joder, venga, a dormir Bien jugado, tío Y nos vamos a matar F4 Nos vamos a operación locker con Juanma F2000 para matar a este enemigo Que cruza sin mirar Que os tengo dicho chavales Nunca crucéis sin mirar que una F2000 los puede reventar Estamos en conquista intentando capturar la bandera de Delta Mientras vemos como le revienta la cabeza de ese timolato Retrocede para recargar Uy, por aquí hay mucho tráfico Pues por esta zona va a ver morir a Kenny Así que va a matar al hijo puta que mató a Kenny Juanma sigue avanzando Parece que la bandera de Delta puede ser neutralizada Y por el pasillo Después de ver como estos rusos anémicos se desmayan Se va a llevar una triple atentos Doble baja con su F2000 Se queda sin balas Así que decide sacar su secundaria 1911 para matar a este médico muy valiente No parece, la verdad Ahora aprovecha para recargar su arma principal Fijaros, este metido sin fronteras Menudo temerario Matará a este recién reanimado Y con 25 balas más Va a terminar con una bonita triple Cual Shakira con un bonito baile de cadera Superamos los 1000 puntos en pantalla Objetivo neutralizado Buena jugada, Juanma Muy buena jugada, tío Y volvemos a mate Final 1 con un clip de Philly Medina Ojo con este clip porque es muy rápido, eh Estáis avisados Va a empezar con una bonita triple Atentos Primero con la granada Antitanque que va a lanzar ahora Y doble baja con su cuchillo Vamos a ver, chavales, no me seáis impacientes Que hay hierro de sobra para todos, por Dios Rápidamente con su escopeta 10A de fábrica Dilata número 4 Se va a asomar otra vez para dilatarle el pecho número 5 Madre mía Mensaje entregado Bonus de partida Superamos los 3000 puntos en pantalla Se ha hecho con la fin Lanza una granada antitanque Pero donde vas, machote Que esta esquina es mía, joder Dilata uno más y se carga uno más con la granada Y termina dilatando a este último enemigo Vaya manera de contener a los enemigos Para que su compañero envíe la paloma Más de 3500 puntos en pantalla Victoria's Secret, sí señor Y volvemos a Battlefield 4 Nos vamos con la Malio 69 a bordo de su Thunder World Atentos porque se va a yectar Rápidamente va a sacar su MK-153 en mod Para reventar ese helicóptero de reconocimiento ruso El Z11 Madre mía Lo acaba de convertir en Chocapi Le vamos a dar un poco de cámara rápida Para ver su segunda destrucción de vehículos De forma épica también Porque este chaval no sabe matar de forma normal Como hacemos los mortales Se va a volver a yectar Rápidamente va a sacar su MK-153 en mod Para reventar ese helicóptero Que nos da su mejor perfil Para salir guapísimo en el top Doble baja Doble rendezug Muy buena jugada tío Y nos vamos al modo operaciones En la herida de San Quintín Con el señor Kajaja Empuñando su Hell Rigger Va a matar al primero Sigue avanzando por esta zona Para matar al segundo Pero donde va usted con tanta prisa Señor médico Que no se ni su nombre Bueno la verdad que no hace tanta falta Mirad ahora su lanzamiento de granada De forma épica Yo le llamo lanzamiento de bota a bota Que tu culo explote Nunca mejor dicho Por aquí va a matar este apoyo Un poco aléctrico de plomo Le cuesta digerirlo Pero al final va a caer Será el número 3 Por aquí va a matar al número 4 Que no me entere yo Que esta espaldita pasa hombre Madre mía Sigue avanzando por aquí Para seguir con su defensa De este sector Ya que aún quedan muchos enemigos Por la zona moreno No le des esos sustos A Kajaja Que te puede matar por Dios Se mueve por esta zona Para buscar más enemigos Ya que le están superando El número de efectivos Pero tú no estabas muerto moreno No pues ahora sí Va a recargar su arma principal 60 balas más Para seguir con su limpieza Y por aquí se va a marcar Una bonita doble Atentos Le va a reventar todo el pecho Este apoyo Y a su médico de cabecera Que venía detrás Doble baja tan tranquilamente Se pone en un lugar seguro Para volver a recargar Y con tan solo 45 balas más Las suficientes Para llevarse una doble baja Atentos Que al primero Este moreno que estaba dando El botón de cancelar La reanimación Seguido de este médico Que muere fácilmente Está a punto de despejar El sector Prácticamente el solo Y terminará esta buena jugada Matando al último enemigo Con su secundaria 1903 El guardián de las esquinas Vaya clip Jugando al objetivo Tremendo Con dos cojones Kajaja Y terminamos el top Con un clip para nuestro Junkie de los vehículos Ojo porque va a disparar El tancazo Ahora Justamente ahora Lo ha disparado Fijaros lo que tarda el misil Volando por los aires Hombre Chemo No va a volar por el agua No te jodes Fijaros Impacto directo Destrucción de vehículos Vamos a verlo otra vez Porque yo no me he enterado Fijaros Avanza por aquí Tranquilamente Como King no quiere la cosa Y dispara justamente ahora Ya le ha disparado Pero eh Fijaros el tiempo Que tarda el misil En impactar Por Dios Madre mía Madre mía UFO Shadow Tremendo Y hasta aquí El episodio número 21 Del Top Battlefield Espero que os haya gustado Ya sabéis chavales Enviadme muchos clips Todos los que tengáis Para mantener vivo Estas dos series Por mi parte Nada más que Deciros bueno si En la descripción Tenéis el canal De los participantes Por mi parte Nada más que decirlo Chavales me despide Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego